Raga de producer Que ni la pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta Que ni la pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda No estás junto a lo que yo haga por la calle A ti te gustan balas Si tú no me quieres, si tú no me amas Dijimos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dijimos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres solo pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Vos y yo dejamos claro el juego Vos y no eres yo en tu mala Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que estás ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Y si tú no me quieres, si tú no me amas Dijimos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, contigo, mi mala Sé que no eres solo pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sé que no eres solo pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con agua y se nos quita No hay invento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como si nada No estás junto a lo que yo haga por la calle A ti te gusto mala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo que me habla, que me toque Esto no hay ni amor, ni entretenimiento Es como una cosa que quede en el medio Cuando quiero, quieres Cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres Si tú no me amas Dijimos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres Si tú no me amas Dijimos la faña clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo Mi mala Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no estoy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Así, así, baby Mi boca mala, mala, mala Cómame la boca mala, mala